Y así, con tan solo una guitarra, la película de Coco cobró vida en el auditorio Víctor Villegas de Murcia, un espectáculo musical que consiguió traspasar la pantalla gracias a la conjunción de la Orquesta Sinfónica de Laucam y la Coral Discantus. A lo largo de una hora el pequeño Miguel se adentró en un mundo de fantasía en el que con su guitarra y los espíritus de sus familiares conectó con su pasado e hizo de la música su pasión. Sin duda fue el pequeño Miguel el que se llevó la mayor parte de los elogios de la noche en la que la música, la familia y la solidaridad encarnaron el espíritu navideño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!